Música Cado latino va a bailar esta cumbia Solo es la clica que tu alma inunda Juro que nunca he comido un ladrillo Porque soy cruza de parra de postrillo No tengo historia en conversar con tus piernas Siempre que ellas te muestran su belleza Tengo un terreno en la realeza Tengo la gloria, no he besado a la reina Porque al decir no va más me entregaste un lugar Donde respirar hasta el elemental Si a punto solo es muerte No quiero ser el equivalente a un alma Que está viva pero solo por suerte Análogo en baile de Tasta 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 Si me ves caminando no me detengas No me interesa lo que quieras que sepas Llevo tatuado a la vida Doblada de vidas partidas esperando el alba Y nunca apareció el cielo Se cerraba Cada vez que soñé con mi gente era enterrada Un ángel de luz Me guía por el camino Debo caer en el erróneo destino Destruí el mito de que tú eras la reina Nos pido hacer esclavos de esa mierda Juro que nunca he comido un ladrillo Soy la pared más mental que tú has visto Nunca he sufrido algo de tu castigo Puedo volar con solo comerigos Así soy yo No le pido nada al ormo Por eso te digo Que vuelvo a ver el fútbol Análogo en baile de Tasta 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 Otra un corte de Tasta Another one by the Tasta Another one by the Tasta Another one by the Tasta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!